Música Ecociencia ha acompañado el proceso de ASU Huahoca, primero centrándose en líderes, en lideresas, en formar a jóvenes, en brindarles acompañamiento, asistencia técnica, equipamiento, y en generar esa confianza en este grupo, y cómo también ellos han tenido una relación de confianza con nosotros. La formación y la capacitación que hemos dado desde Ecociencia ha sido una construcción en conjunto con las comunidades, tanto desde el equipo técnico como las comunidades y el equipo territorial, para generar una correcta toma de decisión. Para este proceso nos hemos capacitado para empoderarnos y liderar estos procesos productivos. En esto mejora mucho nuestra calidad de vida, no solo para nosotros, sino para nuestra familia y comunidades. Todo este proceso siempre ha tenido en cuenta la pertenencia cultural, donde fomentamos la protección al patrimonio cultural del pueblo huahorano. Otro de los elementos importantes en todo este proceso es el empoderamiento que se ha generado desde las mujeres y también desde los jóvenes, así como la vinculación con los mayores de las comunidades. Y cómo esto ha permitido que ellos se empoderen de la iniciativa para que de hoy en adelante sean ellos quienes lleven a cabo todos estos esfuerzos y puedan vincularse incluso con sectores estratégicos, como es el sector privado y también ciertas redes donde pueden desarrollar mucho más estas cadenas productivas sostenibles, todas justamente para conservar la biodiversidad y su territorio. Creo que solo es el comienzo para las nuevas generaciones que luchan por nuestro territorio.